Seguimos trayendo más novedades sobre Transformers El Despertar de las Bestias, la última película de la franquicia hollywoodense que está siendo filmada actualmente en Perú. Antes de continuar no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a nuestro canal si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. La nueva entrega de Transformers finalizó su rodaje en Machu Picchu, la ciudadela inca de Cusco, por lo que el equipo de producción de largometraje se ha movido a su siguiente locación peruana, que se encuentra actualmente en Tarapoto, San Martín. Los trabajos de filmación se realizan con estrictas medidas de seguridad para evitar daños al patrimonio peruano. Lo que los pobladores del cacerío La Unión en la región de San Martín no esperaban es que la producción de Transformers 7 se haya comprometido a apoyar en la construcción de una carretera local, tras un acuerdo con las autoridades. El anuncio fue motivo de celebración para los peruanos, conocedores y ajenos a la ficción en las redes sociales. El equipo de la película internacional de Transformers llegó a Tarapoto con una gran acogida. Actualmente las nuevas escenas están siendo grabadas en las cascadas de La Unión, para lo cual se emplearon explosivos en la zona. Una vez que finalicen las grabaciones en dicho lugar, la producción se trasladará a la catarata de Awashiyaku. Debido a esto, la locación será cerrada al público general desde este domingo 19 de septiembre. Uno de los protagonistas, Anthony Ramos, quedó impactado con las maravillas naturales del Perú. Por ello, compartió a través de sus redes sociales un video disfrutando de una de las cascadas de Tarapoto. En su cuenta de Instagram compartió este video, que lo acompañó con la frase en quechua Imazumac, que se traduce como ¡Qué hermoso! ¿Qué opinas hasta ahora del rodaje en Perú de Transformers al despertar de las bestias? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!